De Italia tras la sierra, de Londres a Urlingam, la revolución de Luca, vida y obra del italiano que cambió la historia del rock argentino. La banda, que aún no tenía nombre, empezó a ensayar los primeros días de noviembre de 1981 y a escupir canciones de desahogo como Warm Mist, que era la historia trágica de Claudia Prodan contada por su hermano. También estaba Pinini Reggae, la favorita de Steph, o la primera versión de The Beat by Joy, el pulso salvaje y contundente de Stephanie cerró el ala flaca de la asociación. Ahora, esos temas tenían un grado de frescura que la máquina de ritmo no podía empatar. Por encima de cualquier evaluación, los temas no se parecían a nada conocido que sonara en el mapa del rock argentino. Mientras tanto, el libro del año de la revista Pelo ponía en tapa a The Police, Phil Collins, León Gieco, Quinn y Pat Benatar como las figuras más destacadas de la temporada 1981. Al otro lado de las altas cumbres, en un paraje perdido de Córdoba, crecía algo que no se sabía bien qué era. Para agregar misterio y arrogancia a la historia, un diccionario y la elección de Timmy McCartney sellaron la suerte del grupo. Sumo era un nombre de significados múltiples. El círculo empezaba a cerrarse en esa torre de Babel, Serrana, en donde varios involucrados se comunicaban por señas. Steph no hablaba una palabra de castellano y Germán, Alejandro y Ricardo jamás se esforzaron por mejorar su inglés de escuela secundaria. En el medio, Luca y Timmy tenían el control del mensaje y también de las traducciones. Entre ellos, siempre hablaban en inglés. Poco antes de regresar a Buenos Aires, Ricardo Kurtet declinó su participación en el grupo, aduciendo problemas familiares. ¡Gracias! 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 El 31 de diciembre de 1981 encontró a los incipientes Sumo en algo parecido a un debut en formato de show privado. A modo de despedida del año, la banda tocó en vivo en el patio del caserón de Hurlingham. Los asistentes al concierto eran en su mayoría miembros del Camp McCartney, más las novias de Germán y Alejandro. El sonido alteró al barrio, pero la sorpresa superó la tolerancia de las familias inglesas del lugar cuando por los parlantes sonó, antes del show y a un volumen demencial, The Torture Never Stops de Frank Zappa. Nueve minutos de guitarras intoxicadas y gemidos orgásmicos. Gracias a la madre de Timmy, conocida de John Lear, el presidente de la compañía discográfica Phonogram, Sumo tuvo su primera prueba de eficacia. La sesión, ante Lear y Adrián Berwick, el director artístico del sello, provocó una buena impresión en los cazatalentos. Ambos quedaron muy impresionados ante la performance del grupo y sobre todo por el carisma escénico de Luca. Desde el Vamos, también evaluaron la inviabilidad de la propuesta dentro de un mercado demasiado endogámico. Hubo reuniones, incluso propuestas descabelladas. Una de ellas fue promover el costado acústico de Sumo y equipararlo a un grupo argentino compuesto por extranjeros llamado Harp. Era una copia infame del trío Folky América, que cantaba en inglés y hacía gala de sus camisas leñadoras. Obviamente no hubo acuerdo, pero esa conexión con Berwick permitió que Sumo ingresara por primera vez a un estudio de grabación para registrar un demo de cinco canciones. Una zapada muy linda en Hurlingham, cuenta Ricardo Curtet. Nosotros nos fuimos desde Versalles, donde vivía, con un auto viejo que tragaba aceite, a punto de fundirse. Cargamos unos parlantes y otras cosas. Yo llevaba los secuaces míos de allá, los que tocaban conmigo. Ellos sabían que era amigo de Luca, que andaba con los de Sumo y qué sé yo. Cuando llegamos, Luca había puesto los parlantes en el jardín. Se escuchaba como a 200 metros, no me olvido más. Se escuchaba muy fuerte. Había puesto a Zappa, que tenía esos solos de guitarra y también una mina atrás que grita como si tuviera un orgasmo. Empezamos a escucharla desde lejos, pensando, pero ¿de dónde carajo sale esa música? Nos dimos cuenta que venía de ahí, cuando nos acercamos a la casa. No lo podíamos creer, dice el guitarrista, que participó de los primeros ensayos de Sumo. ¡Gracias! 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 La decisión de pelarse completamente es solo otro eslabón en la larga cadena de hechos fortuitos que determinaron la estética imprevisible de Luca Prodan. No existían pelados en la escena del rock. De existir, eran casos demasiado aislados como para tomarlos en cuenta. Tal vez el más notorio fuera Tony Levin, notable bajista del renacido King Crimson de los 80, o el voluminoso Buster Blood Beasle, cantante de la banda Sky inglesa Bad Manners. Pero eran ejemplares excepciones en un planeta en donde la cabellera era tan importante como la guitarra y representaba un signo de respetabilidad rockera. Mucho más en un país que aún vivía los resabios de la era hippie. Luca empezó a sentir el rigor de una calvicie prematura a fines de los 70, aunque no era nada que incomodara al hombre y man. En una de las largas noches continuadas de Hurlingham, luego de un asado y con mucho vino en la cabeza, Lila Riquelme y Alejandro Socol acompañaron el tren de un comentario de Luca. Algo debía hacer con su módica cantidad de cabello y hasta abarajó la posibilidad de raparse. Lo confesó en medio de una borrachera de órdago. Entre risotadas, Alejandro y su novia comenzaron a cortarle el pelo con una tijera. Luego trajeron espuma a afeitar y con una maquinita completaron el trabajo. Al otro día, Luca no recordaba que había pasado y descubrió frente al espejo la obra de sus amigos. Nadie, en su sano juicio, podía salir a vender a un grupo con las señas de identidad de sumo, canciones en inglés, un líder totalmente rapado y con actitud desafiante, la batería a cargo de una chica con pasaporte británico. Demasiadas razones para provocar rechazo en un circuito de rock en formación, todavía impregnado de un sesgo conservador. Era así incluso en los círculos más progresistas, integrados por artistas que resistían los embates de la represión y la censura, pero que fueron poco tolerantes frente a los nuevos patrones estéticos. Para muestra basta una canción. Mientras miro las nuevas olas de Ceruz Girán, imponía en 1980 una mirada retrógrada frente al avance de las bandas de la New Wave. ¿Te acuerdas del tipo que rompía las guitarras cuando nadie tenía un miserable amplificador? Hay miles ahora. Corbatas con saco gris, flequillo solo hasta la nariz. La historia prosigue, pero amigos, yo ya la vi. Eso, dice la letra escrita por Charlie García, que en un futuro cercano se convertiría en un paladín de la modernidad, con gestos osados y varias epopeyas de cambio. Y todavía faltaba una contienda bélica en el tablero, sin duda el mayor obstáculo a las aspiraciones de una banda que solo quería subir a cuanto escenario tuviera la vista. Los que te conocen Que no estás igual que ayer ¿Te acuerdas de Elvis cuando movió la pelvis? ¿Te acuerdas del club del clan y la sonrisa de Jolilex? ¿Te acuerdas del club del clan? La música sigue, pero a mí me parece igual. ¿Te acuerdas del baile de los palos de escoba? ¿Te acuerdas de todos? Hoy será la nueva hora y bien... ¿Qué hiciste de nuevo? ¿Te acuerdas del ritmo que rompía las guitarras cuando nadie tenía un miserable amplificador? ¡Ay, nines ahora! Corbatas, con saco, gris, fequillo, solo hasta la nariz La historia prosigue, pero amigos no traen a mí Quiero estar en la playa cuando se han ido Los que tapan toda la arena con celofán Las estrellas que hemos perdido Y pensar la suerte y verdad nuestro a porvenir Será como yo lo imagino o será un mundo feliz Quiero estar en mi bien solo dejando el ruido Descubriendo por qué olvidamos y volvemos a amar Y pensar que sería de nuestra vida Cuando el fabricante de mentiras deje de hablar Mientras miro las nuevas zonas Yo ya soy parte del mar Yo ya soy parte del mar Yo ya soy parte del mar La seguidilla de conciertos empezó oficialmente el sábado 4 de febrero de 1982 en Caroline's Pub Un boliche ubicado en el Palomar La lista de temas incluyó los estrenos de Virna Lisi El reggae Breaking Way Y canciones que no volverían a aparecer en los shows de sumo Como Time Fate Love o Strange Things Esa noche entre el público podía verse a Diego Arnedo y a Jorge Crespo Ambos jugarían en el futuro Los roles fundamentales en el planeta sumo El pub Mastropiero siguió en la lista de lugares que el cuarteto reinventaba En este caso se trataba de una whiskería medio tramposa de olivos Que promocionaba a un grupo inglés durante varios sábados de febrero Hasta allí por recomendación de Adrián Berwick Director artístico de Phonogram Llegó Alfredo Rosso Joven periodista de la revista Expreso Imaginario Y empleado del sello Music Hall La banda no entraba en el diminuto escenario Y la sorpresa fue mayúscula Cuando en la mitad del primer tema, Night and Day El cantante, enfundado en una careta rasta Se sacaba la máscara Y aparecía un tipo completamente pelado El show continuaba Pero ese impacto visual Permanecería por un largo tiempo en la memoria de todos los presentes Verlos en vivo me dio vuelta Nadie hacía esa música acá Estamos hablando de febrero del 82 Era una música oscura Y la imagen de Luca En ese escenario chiquitito Era tremenda Apareció con una careta rasta Y empezaron a tocar Night and Day Al final del tema Luca se sacó la careta Y apareció ese pelado tan raro Hoy Eso no le llamaría la atención a nadie Porque hay mucho músico pelado En ese momento no había ninguno Ni siquiera fuera Cuenta el periodista Alfredo Rosso La experiencia de ver a Sumo en vivo Con su primera formación En ese momento no registrar ¡Gracias! 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 Puesta en el aire, Tomás Duarte.